El proyecto en este momento salió de debate en plenaria en el Senado de la República y ahora viene el proceso en Cámara de Representantes. Lo que se puede decir es que este debate en el Senado en general respeta el espíritu de la norma tal como fue presentado y que básicamente consiste en consagrar como un derecho fundamental el acceso a la información pública y por lo tanto la obligación del Estado de proveer a los ciudadanos de esta información que como su nombre lo indica no es de propiedad de los funcionarios sino es de propiedad de todos nosotros. Hay algunos temas que pensamos son críticos en este momento y que el grupo de organizaciones que ha venido apoyando esta ley a toda costa considera que deben ser reconsiderados. Uno tiene que ver con la definición de cuál va a ser el órgano garante del cumplimiento de este derecho fundamental bajo el entendido que una ley de esta naturaleza sin doniente pierde realmente su efectividad y pierde la posibilidad de que cumpla sus propósitos. La ley como tal, como fue concebida, está pensada para que uno de los mayores beneficiarios sea el ejercicio del periodismo pero infortunadamente en el debate del Senado salió un pequeño artículo que nos preocupa que es el que tiene que ver con la obligación de revelar la fuente. Esto puede ser interpretado de dos maneras. Puede ser interpretado que se refiere a cuando uno usa por ejemplo información estadística que proviene del DANE o del Ministerio de Minas o de cualquier otra entidad que uno tenga que revelar con el tema de derechos de autor, etcétera, de dónde viene la fuente. Y una cosa muy distinta es que los periodistas tengan que revelar las fuentes de su ejercicio periodístico. Entonces pensamos que esto es relativamente fácil haciendo una aclaración de cuáles son los alcances de la obligatoriedad de revelar la fuente. Gracias. 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 Gracias.